En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. En un viejo país ineficiente, algo así como España entre dos golpes de estado, en un pueblo junto al mar, poseer una casa y poca hacienda y memoria ninguna, no leer, no sufrir, no escribir, no pagar cuentas y vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia. El inquilino Juan Bolaños, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabamos de escuchar este inquilino. ¿Qué es lo que hemos oído? Hemos oído un texto de Jaime Gil de Viedma que se llama De Vita Beata, sobre la vida feliz. Y me he acordado mucho estos días de este poema, precisamente por eso, por lo de la vida feliz. La vida feliz en España, en este viejo país ineficiente, entre dos guerras civiles que decía Viedma. Y yo lo he cambiado por entre dos golpes de estado, que es una pequeña actualización al siglo XXI. También tiene raíz ese texto que hemos escuchado de Jaime Gil de Viedma en Seneca. Sí, precisamente. Viedma era de Barcelona y De Vita Beata es también una obra de un cordobés, de Seneca, que nos dice en esta obra que una persona tiene que utilizar la razón para vivir en armonía con la naturaleza. Y esa es la forma de alcanzar la felicidad. Así que hay que irse junto al mar, según Viedma, y es posible coger la gente de una en una y protegerse como se pueda de este momento de ruido y de mal gobierno. Así está la cosa, ¿no? Así está la cosa. Y está claro que Viedma conoce la obra de Seneca y lo integra en su cultura y lo hace suyo. Entonces los dos pertenecen a la misma comunidad, no por nacimiento, por elección. Gracias, Juan. Gracias, José María. Gracias, Juan. 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 Gracias, Juan.